¿Qué tal amigos de La Red Uno? Bienvenidos a su sector Realidad Urbana. El servicio público, el servicio de taxis. Todos seguimos con la idea de que se debe cancelar cuatro bolivianos, pero ellos cobran cinco en muchos de los casos. Hoy abordaremos este tema en su sector Realidad Urbana. Bienvenidos. El servicio de taxis en los últimos años sufrió un incremento. De los habituales cuatro bolivianos que se cobraba, subió a cinco. Pero hasta el momento, las autoridades no pueden poner un precio fijo y es la población la que sufre ese incremento. De una vez por todas, publicar y que los taxis también sean legalmente registrados en lo que es el tránsito, que tenemos cualquier cantidad de taxistas por doquier que no sabemos controlar y pasan muchas cosas que, por esa razón, incluso en los barrios muy alejados de la ciudad, están pasando tantas cosas que nosotros, digamos, muchos de esos no nos enteramos. Pero creo que es necesario que se enorme de una vez. Los taxis cobran lo que les pega la gana, entonces yo creo que sí debe entrar en ese ámbito porque ya la población está cansada, ya no quieren recibir los cuatro pesos que están establecidos, sino que se cobran lo que quieren. Muchos taxistas que nos cobran sobre precios, ¿no? Por ejemplo, yo vi un alto delicioso en la noche, si 10 bolivianos, 8 bolivianos. Es mucho, mucho es para su que, ¿no? Entonces ya debes regular el precio de los taxistas. Desde el Consejo Municipal indican que ya se tiene un precio establecido y que este precio debe hacerse respetar conjuntamente la Policía. Define claramente que hay una tarifa para lo que significa el servicio público en nuestra ciudad. Está incluido el taxi, el tema de los buses, etc. Y que esta normativa debe ser cumplida en todas sus instancias. Lo que sí nos falta, y hay que reconocerlo, es la cooperación que debe existir entre lo que es la Policía Departamental y la Guardia Municipal, que tenemos como competencia de poder hacer cumplir nuestros instrumentos legales. Pero los conductores también tienen su explicación para el incremento del servicio. En muchos de los casos indican la subida de la canasta familiar y también el incremento de los repuestos y el mantenimiento de sus vehículos. Todo ha subido, el alza de precio en todo el país está sobre las nubes, repuestos, gasolina, etc. Excepto aquellos autos que trabajan con gas, se benefician en algo, pero en la cuestión de repuestos no. Yo creo que dentro del radio urbano los cuatro bolivianos es aceptable. Ya digamos pasando, saliendo de acá de la parada del mercado central, llegando hacia la Ostra Gutiérrez, yo creo que cinco bolivianos, está muy bien, inclusive hasta el barrio petrolero. Ahora si se va a algunas villas, etc., se queda con el pasajero que toma. Efectivamente tienen que velar el bolsillo de los ciudadanos, no solamente en el taxi, también en la canasta familiar. Y no hay ningún control, ni en las peseterías, ni en las farmacias. Todos hacen su agosto porque no hay un control efectivo de parte del Consejo Municipal. No justifican los sueldos que ellos ganan. Las autoridades indican que se deben poner fin a esta situación y que debe existir un diálogo entre los distintos sectores de la población. El Consejo Municipal tiene una ordenanza en la que se indica que el precio es de cuatro bolivianos, pero también esta misma debe actualizarse. La ordenanza en el último estudio estableció que el cobro era de 3.50 y, bueno, posteriormente se habló de cuatro bolivianos cuando se trata de distancias largas. Esa es la disposición que establece la ordenanza municipal. Por lo tanto, deberíamos regirnos y pedimos justamente a aquellos trabajadores que están en este rubro que deban cumplir lo que establece nuestra normativa. Caso contrario, yo creo que veremos algunos mecanismos de coerción para que podamos habilitar una oficina de defensa del consumidor y puedan justamente hacer notar estas situaciones que están presentadas. Si bien la ciudad de Sucre creció en los últimos años, es el momento de realizar un nuevo estudio para poder definir nuevas tarifas y ver precios que no afecten al bolsillo de la población, pero también sean justos para los conductores de los traxis. De esta manera les hemos presentado su sector Realidad Urbana, el servicio público y el costo en el pasaje de los taxis. Será hasta dentro de siete días con su sector Realidad Urbana.